¿Qué es esto, mano? Pink Bubbles Superhero. Lo que debo entender, que es algún tipo de héroe, en el contexto de la rehabilitación de las carreteras, aquí aparece esta persona, yo no sé quién es, vestido como de una especie de chapulín o chapulina, de rosa, con una boina, saludando a la secretaria de Obras Públicas, en el área de lo que parece ser un conference del Departamento de Transportación y Obras Públicas, con Aileen Vélez Vega. Pink Bubbles. Buenos días, Tomás Rivera Chatz. Buenos días a ti, Rubén, buenos días a mi buen amigo Golo, a toda la gente que elabora aquí en WKQ, y a la audiencia que te escucha y te sigue siempre. Rubén, gracias por la oportunidad que me das de compartir con ustedes. ¿Usted sabe qué es esto? Pues mira, Rubén, estimo que es un influencer, un personaje que se crea, que lleva unos días por ahí visitando municipios y señalando huecos en la carretera. ¿Pero ese es del departamento? No, 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 es una persona ajena al gobierno, pero la secretaria del departamento le dio audiencia. ¿A Pink Bubbles? A ese personaje, que probablemente está bien intencionado, ¿verdad? Y pues se establece como algún tipo de, digamos, de vinculación de que él le va a sugerir que carreteras y cuándo deben arreglarse, ¿verdad? Y yo sé, Rubén, que todos los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico, la inmensa mayoría, por no decirte que todos o casi todos los legisladores de Cámara y Senado, ciudadanos, legisladores municipales, líderes religiosos y líderes comunitarios, han inundado el Departamento de Transportación y Obras Públicas con cartas y peticiones, no tan solo para pedir audiencia, que te aseguro que la mayoría no se la ha concedido, sino para denunciar y para reportar las carreteras que están deterioradas. Así que no hace falta un influencer o un superhero para que el Departamento de Obras Públicas se entere de la gravedad de las carreteras. Y entonces, cuando oficiales electos o líderes comunitarios de todo tipo, religiosos, sindicales, deportivos, etcétera, o ciudadanos en particular solicitan una audiencia y no la consiguen y ven que... Pink Bubbles la consigue. De inmediato. Por eso crea algún tipo de molestia, ¿verdad? A mí me molestó. No que lo atienda, sino la manera en la que... Digo, yo no sé quién es esa persona, y como usted dice, probablemente tiene buenas intenciones, pero yo no sé si es la ridiculización del reclamo de muchos que habrían querido, necesitado o pedido esa audiencia hace meses. Probablemente, Rubén. Entonces, mira, quiero atarte otra cosa. Yo, alguna gente se molesta cuando uno hace una denuncia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo soy de la opinión que nuestro gobierno ha hecho muchas cosas positivas. Muchas cosas positivas. Por ejemplo, la ley 53, se logró una negociación que protegió a los pensionados, a los maestros y a los municipios. Ya veremos. ¿Ok? Ya veremos. Ya veremos, pero... Ya veremos. Esa es mi opinión. Ya veremos. Entonces, además de eso, la policía de Puerto Rico acaba de realizar un operativo gigante, histórico. Ayer. El más grande que se ha hecho. Puedo fallar en el dato, en algunos números, pero se fueron ellos, lo que ellos llaman gatilleros, 46, 800 personas arrestadas. Impactaron 76 de 78 municipios. O sea, un trabajo que la policía de Puerto Rico hizo que, obviamente, la planificación, el desarrollo y la ejecución de una intervención de esa magnitud requiere esfuerzo y trabajo. Y hay que, primero, darle las gracias a la policía de Puerto Rico, al comisionado y a todos los que participaron de ese esfuerzo. Luego de un fin de semana, donde hubo un reclamo justo de los policías, porque no tienen un retiro digno, no tienen las mejores condiciones de empleo, etc. Y yo hubiese esperado que nuestro gobernador hubiese estado en esa conferencia de prensa. Y si el gobernador estaba fuera de Puerto Rico, el gobernador interino, el secretario de Estado, o quien fuera, el que estuviera sustituyendo al gobernador, debió estar allí, por la importancia en la lucha contra el crimen. En un momento donde el pasado fin de semana hubo 14 asesinatos, el notorio secuestro y asesinato del joven menor de edad, ¿verdad? Que se está discutiendo y que atemorizó principalmente a la gente del área metropolitana, pero a todo Puerto Rico. Y no hubo nadie allí. Y entonces, todo esto se da en medio de discusiones económicas, ¿verdad? Hubo planteamientos del asunto de los carros de Estartalado, que trataron de sacarlos de contexto. Una respuesta que estaba dando el gobernador a una pregunta específica. Ahora hay una reforma laboral también que se está manejando y que debe manejarse con la mayor seriedad. Pero la pregunta mía es, ¿dónde está la oficina de prensa de Fortaleza? Para darle orden y dirección a los temas. Para ubicar en la perspectiva correcta los logros de la administración, del gobernador, de la policía. Lo que se ha estado haciendo para mejorar las circunstancias sociales y económicas de Puerto Rico. Pero usted dice que en esa conferencia de prensa de ayer, para dar detalles de ese mega operativo, el gobernador debió haber estado allí. Si el gobernador no estaba en Puerto Rico, pues la persona que estaba en funciones. Entonces, la oficina de prensa también debió advertirle a la secretaria de ITOP las consecuencias que podía tener la publicación de esa foto. O sea, es como si no hubiese alguien a cargo de divulgar correcta y adecuadamente la información positiva de la gestión del gobierno de Puerto Rico. Y entonces la gente comienza a irritarse. Y por si eso fuera poco, en medio de la lucha social y económica que hay, donde los policías exigen y merecen un retiro digno. Y merecen que simplemente ahora, la ley 81, y se atiendan los reclamos de maestros que, desde mi punto de vista, nosotros los defendimos en la ley 53. Pues, tiene que haber alguien a cargo de comunicar todo lo que estamos haciendo. Y la oficina de comunicaciones de Fortaleza está fallando malamente en eso. Y bueno, ahora tiene que hacer a usted. Si ellos están contentos, con lo que es la proyección, y te decía, mientras están todos estos reclamos económicos, se ha venido diciendo, Rubén, y tú tienes que haberlo escuchado, que tenemos 11 billones. De los cuales 7 los vamos a usar para amortizar la deuda, cuando venga la emisión, para reestructurar los bonos, etcétera. Y que los otros 4 se iban a distribuir en unas partidas, algunas para el gobierno y otras para crear unos fondos, y unas partidas muy especiales. Pues el secretario de Hacienda salió el otro día diciendo que hay 17, no 11. 17. En medio de la crisis económica que hay, en medio de todos los reclamos, para entonces, de alguna manera, proyectar que hay unos recursos, y entonces, la policía va a exigirlo, los municipios van a exigir sus fondos. Yo digo que, yo aplaudo la iniciativa que están llevando a cabo unos congresistas, para que, en el caso de la quiebra del Estado Libre Social de Puerto Rico, se considere como esencial los servicios que prestan los municipios, porque lo es. Sin los municipios no se puede gobernar. Los municipios son la primera línea de fuego y asumen la inmensísima mayoría, por no decir casi todas las obligaciones del Estado, en su jurisdicción territorial. Y se está haciendo muchas cosas buenas, y no se están comunicando, y entonces yo tengo que llamar. Me corresponde, y siento la responsabilidad de alertarlo. Y alguna gente, pues, se molesta. Pues, que se molesten. Que se molesten. Esa es la verdad. O sea, mientras hay varios alcaldes, y ciudadanos, y líderes de todas clases, pidiendo una audiencia y todo, no la hay. Se la programan, para dos semanas, tres semanas, un mes. Se la dan al Pink Bobo. Entonces, este señor, la conseguí inmediatamente. Entonces, es como si hubiera un acuerdo de colaboración. Sí, pues, la secretaria aparece con el mismo jacket de Pink Bobo. Pues, no sé por qué se lo puso, pero, de nuevo, la secretaria, pues, es una buena persona, pero, ¿verdad? Yo creo que hay que tener un poquito más de juicio en las cosas que se hacen. Y entonces, el operativo policíaco, un golpe al crimen sin precedentes. Y el crimen es un tema que está... Sobre la mesa todos los días. Todos los días, y cada día... Peor. El anterior fueron nueve asesinatos, el anterior fin de semana, el anterior fueron, creo que cinco o seis. O sea, que es un problema donde Puerto Rico está enfrentando, por la crisis económica, deficiencias en el área de salud, en el área de educación, en el área de seguridad. O sea, pues, por ejemplo, salud. Puerto Rico es la jurisdicción de mayor vacunación, y se nos ha reconocido. Yo no he visto de la oficina de comunicaciones que eso haya trascendido de fortaleza. No lo he visto. En materia de educación, ayer yo estuve reunido con la gente de AFI, y en los próximos meses va a haber sobre cuatrocientas escuelas listas. Son muchas escuelas, son muchos más, es casi el doble de esa cantidad. Pero, entonces, eso no se está comunicando. Y entonces, en el problema de seguridad, la policía acaba de hacer un operativo que yo, lo repito, lo felicito. Están trabajando en las peores condiciones, con ninguna posibilidad de retiro, digno, ¿verdad? Todavía. ¿Cómo se puede atender ese tema? La legislatura hizo su parte. Y el gobernador también la firmó. Por eso, para atender el reclamo de los policías. Los problemas de dinero, Rubén, se resuelven con dinero. Y si el secretario de Hacienda no tuvo ninguna preocupación en decir que no hay once, que hay diecisiete billones, pues, entonces, lo que hay que sentarse en la mesa, la Junta de Control Piscal, que ha sido un obstáculo, y que la Junta le dice que no a todo, menos al cheque de la Yarez, que son seiscientos cincuenta mil al año. Pues, la Junta no quería que se pagara el bono. Y lo seguimos pagando. Y eso está en el récord público. Y se pagó. Y la Junta se ha puesto un montón de cosas y el gobierno se impuso. Pues, el gobierno tiene que hacerle justicia a los policías. Punto. Sin excusa. Sin aguaje. Entonces, ¿a dónde está el dinero? El secretario de Hacienda acaba de decir que hay diecisiete billones. Que los once que habían comprometido para el plan de pago, la reestructuración de los bonos, el préstamo, pues ya eso está ahí. Se recogieron seis más. Los recaudos están rebasando los estimados del Estado. La Junta siempre hace un estimado de recaudos menor que el del Estado. El Estado siempre lo ha hecho por encima. Y no tan solo hemos rebasado los de la Junta, obviamente, sino que hemos rebasado los del Estado. Entonces, nuestro gobierno está haciendo un montón de cosas buenas y la Oficina de Comunicaciones parece que está en Disney. La Oficina de Comunicaciones es de fortaleza. Andan de paseo. Y hay muchas cosas buenas que están ocurriendo, que se están haciendo y no se están divulgando. ¿Quién dirige a su oficina? No sé quién la dirige. Yo tampoco. No sé quién la dirige. Así que, de nuevo, la gestión, el logro, la obra que se está haciendo, tiene que divulgarse, tiene que comunicarse. Y no se está haciendo. Y entonces, pues, todo se va en cosas triviales. En pinbobbles. En tratar de sacar de contexto lo de los carros destartalados. De la ALA F, ¿cómo va este gobierno? Pues, yo te he dicho, el gobierno va bien. Se han hecho muchas cosas buenas. Pero se está fallando en comunicar. Te acabo de dar la lista. En salud, seguridad, educación. En todas las cosas que hemos hecho. Pero no se está comunicando. Entonces, cuando alguien se queja, no es que está criticando o está atacando al gobernador. Es que estamos diciendo, mire, las cosas buenas que se están haciendo, hay que reportarlas, hay que informarlas. ¿Y usted cree que la gente siente que vamos bien? Bueno, si tú no comunicas, Rubén. Si tú no comunicas, pues la gente no tiene la información y va a llegar a los juicios. Porque la prensa, ¿verdad? Algunos sectores de la prensa malinforman y tergiversan. O sea, nunca antes en la historia se ha hecho un operativo como el que se hizo de la policía de Puerto Rico para atacar el crimen. Con menos policía, menos recursos. Puerto Rico es la jurisdicción mejor en términos de vacunación y el tratamiento del COVID. En educación ya hay 400 escuelas que van a estar terminadas en los próximos meses. Y se logró proteger a los pensionados. Se está trabajando con los municipios. Y no se está comunicando adecuadamente. Entonces, si les molesta, pues que les moleste. Esa es la verdad. Y yo se lo digo a cualquiera. Y la comunicación con el liderato de los alcaldes de todos los partidos, con los legisladores y con los diversos sectores del país, tiene que fluir. Pero no hablando en gris, no hablando en gris, diciendo qué es lo que se va a hacer y de manera clara y concreta. Eso es lo que hay, Rubén. Orden y dirección y comunicación para que la gente sepa. Si no, la gente no va a enterarse de lo que está ocurriendo. Rubén, había fondos para ayudar a la gente a pagar sus utilidades. Y se estaban perdiendo porque la gente no los pedía, porque no se comunica de la manera efectiva. Y así por el estilo hay varios otros casos que son deficiencias graves en la comisión. Y estamos a tiempo. Así que le ajusten los tornillos a la Oficina de Comunicaciones de Fortaleza. Que desde mi punto de vista tiene F, la Oficina de Comunicaciones. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias. Bien, amigos, son las 10 con 22 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y volvemos.